Bienvenido, Mario Alberto Paredes González es funcionario público, director de control financiero de la Contraloría Interna de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. En el 2013, el señor figuraba como presidente de una empresa paraguaya llamada Unión Exportadora S.A. UNEX, algo que le estaba absolutamente prohibido por ser funcionario del Poder Judicial. La citada empresa, según la página de contrataciones, ofertaba en pasajes y transportes minerales, máquinas, equipos y herramientas mayores. Y en junio de 2013 fue adjudicada con una millonaria licitación para proveer servicio de flete fluvial de clinker, cemento y otros para la industria nacional del cemento. El monto total ascendió a 1.380 millones de guaraníes, de los cuales se visualiza un pago por más de 800 millones de guaraníes. Dos meses después de haber sido adjudicado, inició los trámites para abrir Corporation UNAM, una empresa de portafolio en Panamá. Por la época en la que Paredes González abrió la offshore en Panamá, él también aparecía como miembro de los comités de evaluación de ofertas de las contrataciones públicas de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. En la foja como funcionario del Poder Judicial de Bienvenido Paredes figuran cuatro sumarios y amonestación por ausencia justificada en el 2010. En el 2018 le hicieron otro sumario por presuntas irregularidades y lo suspendieron en febrero de este año por 30 días en sus funciones. Uno de los sumarios habría sido porque su nombre aparecía en la directiva de una empresa, algo que le está totalmente prohibido. Al ser consultado por ABC, Paredes confirmó la creación de un offshore en Panamá, sin embargo aseguró que no registró movimiento alguno porque el negocio que tenía con sus amigos, que supuestamente era vender billetes de colección en Panamá, no salió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!